¡Hey! ¡Muy buenas a todos amigos! Bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a jugar un poco de Mercenary Kings Un juego que, Dios mío, o sea, tenía mucho tiempo esperándolo, que estaba en... en... ay, ¿cómo se llama? Estuvo, creo que fue en Kickstarter, creo, ¿no? Algo así, y hace poco lo lanzaron en Steam, por fin, a un precio de 15 dólares, algo así Y yo ya le había echado una partidita, o sea, ya había probado una misión, así que... La verdad es que este va a ser un gameplay a modo de... para que vean lo que se trata el juego, o sea, es que a mí me gusta muchísimo Mira, muy al estilo... o sea, muchos dirán que es muy al estilo Metal Slug, pues sí, tiene parte Metal Slug, ¿no? Pero yo también le veo partes de Mega Man o de otro tipo de juegos así de la época, ¿no? De la época de los 8-bit, 16-bit, no sé De los... de la vieja escuela, por así decirlo, ¿no? Que era donde estaban los juegos, uff, los mejores Aquí, en un pack 2, ok, para hablar con ellos Eh, como verán, estamos aquí en... como que en nuestra base, ¿no? Somos un militar, un soldado, o por así decirlo, ¿no? Un mercenario Si era por el Mercenary Kings, no sé El caso es que estamos en nuestra... en nuestra base Y aquí está nuestra casita, o nuestro... nuestro... ay, ¿cómo se llama esto? Tent en inglés, no me acuerdo cómo se llama en español Ah, ok Se me olvidan las cosas en español Las en inglés y en español no Mira lo que hacemos Entonces, tenemos aquí gente con la que hablar Por ejemplo, si le damos aquí al 2, podemos hablar aquí para hacer nuestras armas Que la verdad es que es bastante... a ver, yo tengo aquí Mira, eh, o sea, para hacer tu arma Pero obviamente necesitas, eh... las herramientas, ¿no? Por ejemplo, aquí te dice abajo materiales Eh, necesitas 6 de steel Y... a ver... Y 2 de madera O sea, que este ya lo puedo hacer ya Entonces, aquí en la izquierda Eh, te muestra el... el... la velocidad La velocidad recarga El... la capacidad de balas y todo eso Buenísimo, o sea, se ve que es un juego largo, ¿no? Aquí de este lado podemos, eh... editar nuestro... Ay, ¿cómo se llama esto? Nuestro bolso En lo que queremos llevar a nuestro bolso Por ejemplo, aquí podemos comprar Por ejemplo, yo voy a comprar aquí comida, mira, eh Entonces podemos... le damos aquí supli Y vamos a comprar 3 3 de comida Entonces nos vamos para atrás Le damos aquí supli Y ponemos la comida aquí Ponemos 3 de comida aquí Nos da un peso O sea, el peso que hay en el bolso No sé si eso tenga que ver algo en velocidad del personaje o algo así Ya que no lo he probado Todavía no tengo suficiente dinero para comprar muchas cosas Pero aquí me sale que tengo 0,3 kilos O sea, lo que llevo de comida son 0,3 kilos Bien Uy, dispare, casi la mato No mentira, no la puedes matar Son personajes que no puedes matar A ver, de recargo aquí, por Dios A ver, eh A ver, aquí era... Para comprar cosas también... Como para mejorar tu personaje, ¿no? Modificadores Por ejemplo, aquí dice que, mira, la gravedad Este mod desafiante a la gravedad Eh, hace más lenta las caídas Hmm, ¿ves? O sea, cosas así para mejorar, ¿no? Pero bueno, vamos al pico Vamos al pico Hay muchas cosas En serio, les mostraría todo Pero es que no es un video de modo tutorial Solamente quiero que vean lo que tiene por encima Y ya hagamos una misión Así que vamos a la misión Mira, ahí arriba puedes ver esto Aquí puedes jugar online, creo que es Eh, este era... Creo que para editar tu casa No me acuerdo a ver Ah, no, este es para ver lo que has visto, ¿no? Como una Pokédex en Pokémon Todo lo que veas se va guardando allí Y ahí puedes luego investigar Y verificar qué material... Qué enemigo te da cada material A ver, eso es un número Sí, mira, estás dando información Y aquí hablamos con nuestro... No sé cómo se llama El capitán, no sé Coronel, no sé Y le decimos que nos dé una misión Mira todas las misiones que hay, mira O sea, pero yo estoy en las misiones de recluta todavía Ya hice esta, la primera Guns and Blades Ahora vamos a hacer esta Save Ironsight Y dice que esta es una misión de rescate Si le damos aquí abajo Dicen Esta es una misión para neutralizar a los enemigos Y esta Esta es una misión de... Gathering? Gathering era qué? Gathering? Gathering? No recuerdo Pero Save Ironsight Eh, perdón Es una misión de rescate Así que vamos a esta Le damos que sí Y nos vamos para acá Para irnos con nuestro señor aviador Les recomiendo muchísimo jugarlo con... Con control de 360 Si tienen O control de... De Genius O cualquiera de estos controles para PC Porque jugarlo con el teclado es horriblemente O sea, es horrible, horrible En serio Horrible No lo recomiendo para nada Y aquí comenzamos la misión Mira, como ven arriba Tenemos 20 minutos solamente para completar la misión Así que aquí vamos a perder el tiempo Vamos a los que nos competen A ver Eh, eh, señor Baje Eh, Dios Ok Mira, es todo Oh Es todo Entre Metales Metal Slug Contra Eh, Mega Man Contra no, perdón Si Metal Slug Mega Man Y cosas así De la vieja escuela ¿No? Uah A ver Uah Vamos para acá Para arriba Aquí A este lo vamos a cuchillar Oh Dios, no lo mate Pero como si Si le metí un cuchillo en todo el cuello Por Dios Claro, lo vi ahí, ¿no? En sus 8 bits A ver, mira, a ver Qué bonito Mira Esto me gusta muchísimo En serio Este juego Para el que pueda comprarlo Se lo recomiendo En serio Está creo que a 15 dólares En... Uy, uy En Steam Antes estuvo creo que a 10 Uy, uy, uy A ver A ver Si Antes estuvo a 10 Cuando... Creo que cuando salió la primera vez, ¿no? Y está en Early Access O sea que todavía le quedan actualizaciones por hacer, ¿no? Uy, uy, uy Igual que el Broforce Que es otro que también voy a Conseguirme dentro de unos días A ver si lo compro Sería mañana mismo No sé Uy, uy, uy Uy, le reventé la cabeza Ja Broforce es otro de esos juegos que... Uy De esas joyas que se ven indie, ¿no? Como este Y... Que vale la pena probar también Tiene mucho, mucho Que ve Que... Mucho potencial Los dos en realidad Los dos juegos tienen mucho potencial A ver Recordemos que esta es una misión de rescate Así que vamos a... A ver dónde está nuestro... Nuestro personaje que tenemos que rescatar ¿Será aquí? A veces están dentro de las casas Así que hay que entrar a todas Mira, ¿eh? Aquí está uno Ya lo liberamos, ¿eh? Aquí Metal Slug, ¿no? Rescatar 8 Uh, son 8 Y yo apenas llevo uno Estoy perdiendo mucho el tiempo A ver Uah A ver A ver si por arriba hay otro Aunque por aquí abajo había una mina Vamos a la mina primero Aquí Aquí A ver quién ¿Quién está aquí? Oh Fuera de aquí Vamos para arriba Uy Esto hay que... Se los recomiendo romperlo Porque mira Hay herramientas Vea Aquí me da steel O sea que con steel Puedo hacer un arma nueva O piezas de armas nuevas Así que Se los recomiendo Romper todo Y los enemigos también te dropean a veces cosas Mira, este me dropeo algo aquí ¿Qué es esto? Polimer O sea... Ay, ¿cómo se llama esto? Plástico, ¿no? Como plástico Vamos a entrar aquí Aquí hay otro, ¿eh? Te libero, señora Uf, estás buenísima Yo te diera Pero estoy aquí rescatando a todos A ver Pa' acá, pa' arriba Allá arriba hay un sniper Uy, aquí hay dos Mira De nada De nada, hombre Disfruten de su libertad A ver Vamos pa' acá, pa' arriba A ver A veces hay misiones En las que tienen que matar Solamente los snipers O sea A nadie más Solo los snipers Y por eso te dan algo Uy, Rusty Pink ¿Qué es esto? A ver, recargo Uy, me cago en Me le tiré encima Cuando ya estaba disparando A ver ¿Y esto lo puedo romper? No A ver, mira Que me está apuntando Mira No me hace nada Es súper lento El sniper Quizás es un poco fácil ¿No? Ey Ven acá De nada, amigo Quizás es un poco fácil ¿No? Al principio A ver Los enemigos se notan Un poco fácil ¿No? Pero hay bosses O sea Jefes finales Que eso sí Que te dan un poco De guerra No crean que todo Es tan fácil así Uy, uy, uy Me cago en Dios, voy a morir Voy a morir Lo que les enseñé antes Lo del supli Si le doy aquí a la ¿Qué botón era? Ya ni me acuerdo ya Creo que era aquí Aquí Le damos a la ración Lo que agregué En el bolso Y lo usamos No, me cago No lo usé Era aquí Ahí está, ¿ves? Ya me curé Entonces vuelvo a activar aquí Y pongo el arma Y ya La otra que está abajo Es un radio Pero no sé para qué es O sea, no lo he usado Así que no lo pienso usar Ahorita todavía A ver Por aquí tiene que haber alguien Ah no, esto me lleva A la parte anterior, ¿no? Sí, sí, sí No, mejor vamos Para este lado Norte ¿Me cago en? Es que no se quita Mira A ver Me llevo esto Me quedan 15 minutos Para rescatar a los que faltan Así que Fuera de aquí Aquí tiene que haber uno Porque sí Sí Te libero, amigo mío De nada Me faltan dos 6, 7, 8 Me faltan dos Ok Me dio ahí algo A ver Todo hay que agarrarlo En serio Aquí todo es importante Porque de repente Te quieres hacer un arma Que te pide más material Del que creías O al revés Oh, ven acá ¿Cómo da? Mira, estilo otra vez A ver Para arriba no hay nada, ¿no? Así que vamos para acá Para arriba A ver Uy, mi teléfono No lo apague Se me olvidó Pero bueno Ya no importa Ya no sonará A ver Lo muteo Listo A ver Para acá, para arriba Está cerrado Así que vamos para acá Para acá tienes que estar Oh Piel me da Sí, piel, ¿no? Leader Cuero, cuero Me cago en Te los voy a tirar encima A ver Era aquí Aquí Vamos a curarnos dos y ya A ver A ver No tiene granada Creo, ¿no? No sé Al menos yo no le he visto granada Me cago en A ver No le da Ahí Ahora sí Listo Me faltan dos, coño ¿Esto qué es? Copper Uy, este es primero Eh, decía algo secreto O sea, como que encontrar copper Es algo No Para acá no es Es algo Como un Un bonus, ¿será? Algo Mira Me dan cuero estos dos Ya sabemos que ellos son los que tropean cuero Por si nos queremos hacer un arma luego Vámonos por aquí No, no, no No fui para abajo Ya, ya se me olvidó ir para abajo Vamos para abajo Por aquí, por aquí Suas Por aquí tiene que haber uno más Uy, 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 uy A ver Ah Dios, ¿qué es esto? Mira, eh Megaman Para el coño Esto es Megaman Donde lo pongan Ok Uy, uy, uy Pensaba que me caía A ver, ¿qué me da? Brass Mmm, bien Y aquí Silicón Perfecto A ver, ¿no puedo pasar por aquí? No O sea, solamente es una parte para encontrar silicón Ella Uy, uy, uy Es que me cago Dios Es que me cago Vamos para arriba Nos queda poco tiempo, amigo Trece minutos Y faltan dos rehenes Vamos para acá Para acá, ¿para dónde iba a ir ahora? ¿Qué te pasa? Uy, uy, uy Dios, este es Rambo A ver Ok Me dio Brass allá arriba también Uy, no me cago ¿Por qué se ruedó? Me cagé No, no, no Dios, que no tires este Se rueda en todos lados Allá, allá hay uno Allá hay uno ¿Aquí? Vamos para acá De nada Me falta uno ¿Será este? Ay, no ¿Qué es esto? Aquí no hay nada que hacer, ¿no? Sí, aquí A ver Otro de estos Y ya Copper Dice que Ah, dice Ya, la completé Y cuando encontré lo demás Decía Secreto Encuentra cuatro coppers Mira, lo rescaté Y sigue aquí ¿Por qué no te vas, coño? ¿No quieres libertad? Es idiota el tipo A ver No tengo nada para curarme, ¿no? Sí, tengo aquí Ya A ver Yo sabía que ibas a venir Yo sabía que ibas a venir Te lo vi Ah, aquí hay otro, ¿eh? A ver Dios, que esté aquí el último Porque si no Sí Amiga mía Vámonos Vámonos Misión completa Y ahí te vas de una vez Termina la misión Uff La verdad es que Buenísimo el juego La verdad Me gusta mucho En serio Se lo recomiendo al que pueda comprarlo Uy, me subo por aquí Porque si no me matan Nueva misión desbloqueada Habla con el coronel Dice Entonces te dice aquí El tiempo Las estadísticas Lo que conseguiste En materiales Y el dinero Pues bien Creo que mientras menos tardes En completar la misión Te da más dinero Oh, mira Una misión Buen trabajo En extraer a los rehenes Kings O sea, reyes Eh Pero no hemos encontrado todavía A nuestro Bladesman Eh No sé Algo No sé Coronel Tenemos información De Ironside Eh Activado Ironside Creo que Ironside 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 es el malo No me acuerdo No sé Ah, no Aquí está Aquí está este Es un amigo de nosotros Mmm Me gusta entonces A ver Eh Le voy a dar mi posición Eh Vengan y Consíganme ¿Qué? Lul O sea Sí Ironside es amigo Sí Aquí está Aquí está Disse que ha activado Su GPS en el sombrero Y tenemos que ir a buscarlo O sea Debe ser un personaje ¿No? Que desbloqueas Mientras vas jugando Mmm Pues mejor Eso sí que no lo sabía Sabía lo de las armas Y todas estas cosas Que te puedes crear Pero no sabía Que podías desbloquear Otro personaje O si estoy en lo correcto O sea Si estoy en lo correcto O si estoy equivocándome Corríjame por favor Pero creo Para mí Es así Que lo podemos desbloquear Y luego elegirlo Como personaje También jugable ¿No? Pues bien Me gusta bastante En serio Se los recomiendo bastante Al que lo pueda comprar Así que bueno chicos Esto fue un gameplay corto Porque quería mostrarle Más o menos A la primera misión ¿No? Ya luego ya veremos Más a fondo Si les gusta este video Que haga una miniserie ¿No? Del juego en sí Pasando varias misiones O creando Cierto tipo de armas Que me ocurran ¿No? Porque hay armas Muy chistosas Armas cómicas Armas que hacen locuras En serio No son armas normales Como estas Sino que armas Que hacen distintas cosas Pero bueno Eso ya lo veremos En otros videos chicos Espero que les guste Este pequeño gameplay corto De Mercenary Kings Se los recomiendo otra vez Ya me aburro de decirlo Pero en serio Es un juego Para los que les gustan Los juegos antiguos ¿No? Los juegos de la vieja escuela Recomendado Y luego Si consigo el Broke Force También lo traeré para el canal Así que más nada chicos Nos vemos en un próximo video chicos Dije chicos dos veces Claro Nervios No nervios no Ya en serio Ya Me siento muy bien en el canal Gracias a todos Por estar aquí suscrito Y nos vemos en un próximo video chicos Chao chao Ay gatito Miau 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 Chao 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 Gracias por ver el video.